Hey que onda chavos, bueno pues aprovechando que el video teníamos bastante tiempo libre nos pusimos un reto a ver quien hacía el mejor báculo así que en este video les voy a enseñar como quedó el mío Bueno primero jugamos al samurai, muy importante después que localicemos una rama que nos guste, nada más hay que hacerle algunos ajustes y que ese sea nuestro báculo Bueno mi temática fue algo así como medio black metal no se, y decidí ponerle esa calavera Bueno ya después de que tengo más o menos la idea de lo que voy a hacer de como va a quedar al último, tengo que empezar a trabajar sobre la rama que elegí así que la elijé para después ponerle barniz y pintura Bueno así quedó la rama y ya está lista para empezar a trabajar en ella También hice unos cortes en las maderas que iba a utilizar para poder ensamblarlas mejor Y después las uní con clavos muy delgados tratando de no romper ni la rama ni el soporte de la calavera Después de unir el soporte con el báculo pues ya estaba listo para pintarse Yo elegí una pintura que ya tenía el barniz incluido Y así es como quedó También le puse un poco de alambre para que la estructura fuera un poquito más sólida Y soportar el peso de la calavera porque si es un poquito pesada Bueno después de dejar la calavera varios días en cloro Lo que tuvimos que hacer fue ponerle poliuretano líquido Para que la calavera no siguiera deshaciéndose Y también para que no estuviera oliendo feo Bueno ya después solamente había que buscar la manera de colocar la calavera en el soporte Para que ya pudiéramos empezar a ponerle los demás accesorios Bueno la verdad es que si fue un poquito difícil colocar la calavera en su soporte Y tuvimos que empezar a hacerle ahí algunos ajustes para poder acomodarla mejor Ya después de unos ajustes Fue mucho más sencilla poderla colocar en el soporte Y bueno ya después de que quedó el crán instalado Lo único que teníamos que hacer era ponerle ahí algunos accesorios Para que se viera más perrón Bueno ya después de todos los accesorios que le pusimos Este es el resultado final Como pueden ver pues le pusimos ahí varias cositas Para que luciera un poquito más Espero que les guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!